El Ministerio de la Mujer de esta provincia de Montecristi, dirigido por Carolina Ramírez, actualmente se encuentra realizando un operativo en todos los municipios a fin de erradicar la violencia contra la mujer intrafamiliar. La jornada tiene como tema, es posible vivir sin violencia, donde nosotros hemos ido sensibilizando en la sociedad y hablándole de todos los servicios que ofrece el Ministerio, como lo que son las líneas de emergencia, lo que son las casas de acogida, para que las mujeres puedan saber que el Ministerio de la Mujer tiene esos servicios a la disposición y que ellas pueden ir. Y nosotros tenemos el apoyo de la parte legal, la parte psicológica y tenemos también en la parte de trabajo social para ayudarle en todo el sentido que ella necesite. Porque la violencia intrafamiliar está directa e indirectamente. Cuando el hombre da un trompón a las mujeres, es una violencia directa. Las mujeres reciben daño directo, o si la mujer se lo da al hombre. Pero también los hijos que están ahí, están recibiendo la violencia de manera indirecta. En el Ministerio de la Mujer se le ofrecen los servicios gratuitamente, el servicio entero a las usuarias, ahí no se le cobra un centavo hasta que termine el caso. Así es que no sientan temor de acercarse, de buscar ayuda. No es solamente para la que tenga la dificultad. Y a veces tienen el problema, pero cuando usted va donde un abogado, ahí usted nada más de pensar lo que le van a cobrar, entonces mejor se queda callada. Durante el operativo y charlas ofrecidas a la población, esta directiva también estuvo entregando unos formularios con los contactos y direcciones para reportar los casos de violencia a través de la línea de emergencia 212, disponible las 24 horas del día, al igual que las casas de acogida. El gobierno le está dando 10 mil pesos a esas mujeres para ayudarlas, para que ellas puedan ser emprendedoras y puedan obtener cualquier tipo de negocio y puedan echar para adelante con sus niños, sus familias. Esas son esas mujeres que llegan realmente, pero cuando ellas llegan, por ejemplo, y se juntan con su marido, ya automáticamente ya ellas pierden esa ayuda, porque esa ayuda se le da para si están solas con sus hijos, para que ellas puedan ser emprendedoras de sí mismas. Del mismo modo aseguraron que estos refugios temporales serán para proteger la vida de las mujeres junto a sus hijas e hijos menores que estén en riesgo de violencia. Desde Montecristi para Telenoticias, Rosa Iris, Mercado.